En Ciclismo Sin Límites, Caracol Radio Sevilla, invitamos a Guillermo Díaz, ganador de dos clásicas de Aguazul. Es de los pocos corredores que justamente han llegado a ese tipo de ejecución. Dos éxitos en la carrera. ¿Cómo está, mi querido Guillermo? Buenos días a toda la ejecución de Aguazul, a todos los aguazuleños. Aquí al señor periodista de Caracol, que ha tenido la amabilidad de entrevistarme. ¿Cómo fue que ganó usted dos carreras? ¿En qué época y en qué años? Fue en el año 1983 y 1987, cuando esto era terreno totalmente destapado y se utilizaba una sola relación, un piñón y un solo plato. ¿Usted por qué no siguió en el ciclismo? ¿Por qué se retiró tan joven? Bueno, la cuestión es falta de, digamos, de patrocinio. Sí, las administraciones municipales y tal vez la empresa privada nunca nos tuvieron en cuenta en ese sentido. Y nosotros, para costear del bolsillo, usted sabe que el ciclismo es uno de los deportes más carros que hay en este momento y en ese tiempo también era igual. ¿Y usted cómo hacía para vivir en aquella oportunidad? Pues yo trabajaba y al mismo tiempo entrenaba. Ese era mi rol de todos los días. ¿Y en qué trabajaba? En ese tiempo yo era, trabajaba en una panadería. ¿Y cómo hacía? Le levantaba a las 5 de la mañana, a la hora de la mañana. ¿Cómo hacía? No, pues sí, trabajaba y sobre todo lo que eran los fines de semana, me tocaba pedir permiso para salir a entrenar 4 o 5 de la mañana. Y acompañado con un amigo que me acompañaba con una moto y me colocaba la luz para salir a las 4 o 5 de la mañana. ¿Usted quedó con ciclistas de aquella época que recuerde que hicieron grande la historia, el ciclismo colombiano compitió? Yo participé, o sea, yo estuve en Boyacá también entrenando y allá entrené con Fabio Parra, con los Acevedo, con el Toro Camargo, Soñito Cárdenas. También reconocí en ese tiempo Lucho Herrera, Alfonso Flores. Especialmente a Edgar Condorito Corredor, un personaje muy, muy allegado a la gente. ¿Usted dónde nació? Yo soy santandereano, nacido en un pueblito que se llama Azubaita Santander, pero soy criado aquí en Cajanare y me considero más cajanareño que santandereano. ¿Usted qué mensaje le da a toda esta gente de Cajanare justamente y del país y de otras regiones para que sigan metidos en la actividad del ciclismo? Bueno, ustedes saben que el deporte es una de las formas de sacar a los jóvenes y a los niños de la drogadicción. Entonces yo invito a todos los jóvenes y a todas las administraciones municipales a nivel nacional y departamental para que el ciclismo sea incluido, digamos, dentro del deporte y dentro de los planes de desarrollo para que haya participación a nivel gubernamental y estos muchachos puedan participar a nivel nacional y a nivel departamental para que surjan y no tengan que buscar otra forma de vida que sea la drogadicción o la... Sí, especialmente la drogadicción que hoy en día es lo que más influye en eso. ¿Y hoy en día a qué se dedica, Guillermo? Bueno, en este momento estoy desempleado. Estoy desempleado y estoy buscando a ver si de pronto alguien me colabora con una cuestión de un empleo, alguna cuestión, porque estoy desempleado. Bueno, Guillermo, seguramente que va a ser así, que Dios lo bendiga y que tengamos buenas noticias en los próximos días. Bueno, gracias. Muy amable, señor periodista. Un saludo a todos los colombianos y a todos los guazuleños, especialmente al actual gobernador Alirio Barrera, que ha hecho una buena gestión.